El programa de formación en reducción de la demanda de drogas. Te enseño la descarga de certificados. Para esto, nuestra plataforma te ofrece las siguientes opciones. Opción 1. Da clic en la opción Iniciar sesión. Se te mostrará la ventana de inicio de sesión, al cual deberás acceder con tu usuario y contraseña. Una vez que hayas iniciado sesión, despliega las opciones dando clic en tu nombre. Luego, selecciona la opción Mi cuenta. El sistema te llevará a la sección de tu cuenta, donde deberás seleccionar la opción Mis certificados. Al ingresar, podrás visualizar los cursos que has llevado y aprobado, de los cuales ya se han emitido los certificados. En el curso de su interés, verá el botón Descargar certificado, en el cual te debe de dar clic e inmediatamente podrá visualizarse el certificado en formato PDF. Opción 2. Inicia sesión en la plataforma con tus credenciales. Luego, dirígete al menú Certificados. Visualizarás inmediatamente la relación de cursos que has llevado y aprobado. En el curso, verás el botón Descargar certificado, en el cual tendremos que dar clic. Inmediatamente, podrás visualizar el certificado en formato PDF. Opción 3. Los certificados emitidos son enviados a tu correo electrónico principal. Tendrás que ingresar a tu bandeja de correo electrónico y seleccionar el mensaje que contenga dentro del asunto Emisión de certificado. Podrás visualizar el certificado como un archivo adjunto al correo. También tendrás la opción de usar el botón Ingresar aquí, el cual te llevará a la plataforma de debida, donde podrás visualizar el certificado y de donde podrás guardarlo en formato PDF o imprimirlo si así lo requiere.